Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy vamos a continuar con la serie denominada Las Miniaturas de los Campeones Mundiales y hoy le ha tocado el turno al gran excampeón mundial Emmanuel Lásquez, quien posee el récord de la mayor cantidad de años consecutivos siendo el campeón mundial, desde el año 1894 hasta el año 1921, es decir 27 años antes de caer derrotado ante el genio cubano José Raúl Capablanca. Esta partida se jugó en el año 1892, es decir dos años antes de coronarse campeón mundial y perdió en tan solo 12 movimientos en un torneo blitz ante el fuerte jugador Henry Beard. Al parecer en esta partida Lásquez subestimó la peligrosa fuerza que representan los gambitos en el doble peón rey. Ya veremos por qué. Henry Beard con las piezas blancas inicia con la jugada E4, E5 de Lásquez, D4, E4 y C3. Rápidamente el jugador de la blanca plantea el peligroso gambito danés, que lo que busca es entregar peones a cambio rápidamente del desarrollo y sobre todo de activar la pareja de alfiles por las diagonales A1H8 y A2G8. Lásquez continúa comiendo DxC3, alfil C4 por supuesto, se desarrolla el alfil e inmediatamente mirando a la casilla F7, que como sabemos al inicio de la partida es la casilla más vulnerable de las piezas negras, puesto que solo está defendida por su rey. Lásquez continúa comiendo CxB2 y alfil por B2. Ahora fíjense la idea central del gambito danés. Se tiene esta increíble y muy poderosa pareja de alfiles que parecen dos lanzas dominando por completo las diagonales que apuntan al flanco del rey enemigo. Dama G5, otra jugada un poco extraña de Lásquez. Simplemente desarrolla su dama para amenazar un peón, sin importarle que el blanco va a seguir desarrollando piezas y ganando tiempos a la vez. caballo F3, se amenaza a la dama y Lásquez continúa con dama por G2, es decir, sigue comiendo peones sin importarle nada. Por eso le digo que tal vez subestimó a su rival. Torre G1, ahora se amenaza a la dama, al mismo tiempo que la torre se activa amenazando por el flanco de rey. Alfil B4, jaque. Y la blanca aquí hacen la jugada rey E2, una jugada muy interesante y hasta buena, muy buena diría yo. Por cuanto debemos recordar que cuando en una posición tenemos material de menos, tenemos que tratar de evitar el cambio de piezas, puesto que si llegamos a un final con ese material de menos, irremediablemente podemos perder la partida. Además, se sigue amenazando la dama de las negras. Dama H3, alfil por F7, ahora se hace uso de la táctica. Fíjense que el rey no puede capturar el alfil de la casilla F7, porque vendrían las blancas con la jugada caballo G5, ganando inmediatamente la dama aprovechando el tema del jaque doble. Rey D8, y alfil por G7, ahora se pone de manifiesto la increíble fuerza de los alfiles en las diagonales. Y las negras prácticamente no pueden mover ninguna pieza, además de que les están atacando la torre en H8. Caballo E7, el negro busca desarrollar piezas, pero ya es demasiado tarde, porque ahora viene la jugada decisiva de las blancas, caballo G5. Y es decisiva porque, fíjense que se amenaza la dama en H3, la dama no cuenta con muchas casillas, y peor aún, se tiene una amenaza más peligrosa. En este momento Lasker hizo la jugada dama H4, e inmediatamente el jugador Henry Veeart hace la jugada definitiva. ¿Puedes observarla? Bien, la jugada definitiva es caballo E6 jaque mate, ya que se pone en evidencia un nuevo tema que es la clavada. El peón de D7 no puede capturar al caballo, puesto que la dama se encuentra en D1, vigilando en rayos X al rey negro. Bien amigos, una partida extraordinaria, en donde no todos los días se ve perder a un gran jugador, en este caso un ex campeón mundial, en solo 12 jugadas. Aunque Lasker no era campeón mundial en ese momento, solo dos años después logró el título, por cuanto debía ser un gran jugador ya en este momento. Por acá te dejo en el final del video dos miniaturas, si quieres seguir viendo estas extraordinarias partidas, en que los campeones han perdido de manera muy rápida. Si te gustó el video, te invito a que me dejes un like, te suscribas al canal, compartas, y siempre estés al tanto de todo el contenido que estamos subiendo. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.